Estas son situaciones peridicas plasmadas en una canción Lil Jonas, Sensei, Lars, Ota R, Sin Maldad, Moyo, Man Yo he hecho lo mal hecho y lo procuro con despecho Esta historia es real, no es fructícea, es todo un hecho He visto la muerte tratando de matarme al acecho Chicón no lo puede vivir en un mundo loco sin tener derecho La verdad, no sé lo que está bien o lo que está mal hecho Gracias a Dios que me enseñaron a ser un hombre hecho y derecho y de bien De verdad no puedo aguantar la maldita situación en la que tenemos que pasar De verdad es que no puedo tolerar la maldita economía y el abuso policial Si hubiera una solución en la que tuviéramos que enfrentar O si no lo vamos a hacer Pero en verdad que había pagado El abuso policial ya está loco así El salambre es que tiene Oye, ¿y es que hicieron la nacionalidad? ¿Pues pan? ¿Vas a cerrar un pilares? Lo que vamos a comprar para el nuevo hoy No me estrenes la puerta Vamos a enrolar, vamos a matar, vamos a gozar, vamos a... Oye, ¿y la hija que estaba ahí? Yo no sé, la hija que estaba ahí se fue Ay, Dios mío Oye, ¿qué es loco? ¡Oca! ¡Papá, hay coli! ¡Papá! 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 ah y me pagan compadre Yo creo que estoy maldito, hermano, por lo culo. Hola, le has extravado mi frontera con tu mojiganga. No, no, que me coge mi pan. Compay, mire, denme mi pan. No, no, no.